Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 141 de Dragon Ball Z El capítulo anterior fue súper bueno, con mucha información, casi no hubo peleas ni batallas ni nada de eso pero hubo demasiada información que es súper importante Nos enteramos de que pues alguien o algo o no sabemos qué pasó Ese animal llegó de un futuro más lejano que el de Trunks y llegó más antes que Trunks y con la misma máquina del tiempo de él Así que veremos a ver qué pasa, a ver quién es, qué sucedió y todo eso Esperemos que en este capítulo, pero si no pues sigamos con más información y más cosas buenas que se vienen Y pues nada, vamos a empezar Pero antes de que empecemos, si no me han seguido en Instagram, por favor vayan, síganme Ahí estuvo cosas más personales, más privadas de mi vida, como siempre les digo Mi cuenta es guión bajo, químulo oficial, guión bajo Acuérdense de ir a seguirme allí porque a veces pues voy a hacer directos con ustedes o puedo responder a varias preguntas que a veces contesto en mi historia Y también, si me quieren ir a seguir en mi segundo canal de YouTube, se llama Ellie Sisters Ahí hacemos retos, desafíos, otros tipos de videos con mis hermanas Ahí también subemos muchos, muchos videos como de nosotros personales Así que vayan, síganme Quiero empezar a sacar videos en español para todos ustedes porque me los han estado pidiendo Acabamos de sacar uno esta semana que creo que es muy divertido y pues les va a gustar Así que vayan, mírenlo, apoyemos en este canal Comenten a ver qué videos ustedes quieren mirar Y pues nada, ya que les dije todo eso, esta cuenta se llama Ellie Sisters Todos los detalles están en la descripción Y pues vamos a mirar el capítulo Y ya queremos que se recupere el Goku Pero no sabemos si se va a recuperar Hoy presentamos el nacimiento de un nuevo guerrero Uh, ¿quién va a nacer? Discúlpenme, es que me torcí la nuca ayer Mi ejercicio dice hoy porque me duele muchísimo Y pues, entro acá moviéndola tratando de que se me componga ¿Tronk? ¿Tronk? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué crees que haya sido esa coraza tan extraña que encontramos? No, no estoy seguro Además en el futuro de donde yo vengo jamás apareció una criatura de ese tamaño Como vino un año antes que tú Eso significa que lo veo hace cuatro años a esta época Con un propósito que todavía no conocemos ¿Eso fue lo que lo tuviste? Sí, y lo sé porque eso me lo indicó la computadora de la máquina Así que una criatura vino de un futuro muy adelantado Y estuvo aquí desde hace cuatro años desarrollándose sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta Sí ¿Quién habrá sido el culpario de esto? ¿Y con qué propósito mandó a esa criatura? Y desde hace cuatro años jamás antes de que llegara Trunks y destruyera Freezer Y les dijera todo lo que iba a pasar Por eso ha cambiado un montón de cosas A ver si Android 18 no mató a mucha gente Ándale con botas Esta es la mejor ropa que hay en la tienda Sí señorita, sí es Y vaya que la luce muy bien ¡Ay! ¿Le gusta esa ropa señorita? ¿Cree que me gusta? Está horrible Pero ni modo, tendré que conformarme Al fin y al cabo estamos en el campo, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Se va, no! ¡Oiga, espérenme señorita! ¡Que no me va a pagar! ¡Señorita! ¡Págueme! ¡Págueme! ¡Ay! ¡Lo va a destruir! Bueno, pues tan siquiera los androides no son tan malos Bueno, quieren ir a matar a Goku, pero Si hubieran hecho tan malos, hubieran matado a la gente ¡Sí, hola! ¡Habla la policía! ¡Me han robado! ¡Sí, era una camioneta! ¡Ay, no! Pero ya sabemos que si se meten con ellos Pues ellos sí se defienden, así que... ¡Otra vez la policía! ¿Hasta cuándo nos dejarán de molestar? ¡Otra vez la policía! Y como es androide, pues obviamente Con simplemente tocar esas cosas se destruye Es muy rápido Pero es bien cool como se pelean ellos Es que siempre me encantó verlos pelear a ellos Porque en la forma de que brinco ahorita... Interrumpimos este programa para traerles las noticias de último momento En las afueras de la capital del este, en un pueblo pequeño llamado Ginger Nos comunicaron que los habitantes de ese lugar han desaparecido Y esto lo ha comprobado uno de nuestros reporteros que fue al lugar de los hechos Y se ve completamente deshabitado por razones extrañas Mientras tanto la policía tiene esta área restringida Nuestro corresponsal sigue en el lugar de los hechos El pueblo Ginger queda en... En estos momentos se continúa una profunda investigación sobre este extraño acontecimiento Ahora les tienen que avisar a los guerreros Porque tienen que ir a ver a ver qué Qué está pasando ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Hola? Habla Bulma ¿Quién es? ¿Eres tu Krillin? Ah, sí, sí, soy yo, Krillin ¿Qué? ¿Cójan los drones? No, todavía no han llegado, Bulma ¿Por qué? Entonces enciende el televisor Me imagino que lo están pasando en cualquier canal Pero si quieres ver el que yo estoy viendo Es el canal 802 ¿Qué? ¿Pasa algo malo? ¡Haz lo que te digo! ¿Krillin? ¿Quién es y qué quiere? Es Bulma, no sé qué esté pasando Pero quiere que veamos la televisión ¿Y qué quiere que mire? Conociendo a Bulma debe estar saliendo en la televisión Y quiere que la veamos Tal vez Amable auditorio Nos acaba de llegar más información sobre lo sucedido Después de que uno de nuestros reporteros Investigó en el lugar de los hechos El único rato en que llegaron estas personas desaparecidas Fue únicamente los drones Hemos establecido un acto con nuestros reporteros Mejor escuchemos los detalles Con más detenimiento ¿Y qué sucedió en este lugar? Sí Muy buenas tardes Tengan ustedes En el pueblo de Ginger habitaban 15.000 personas Pero todas han desaparecido por completo Tenemos algunas pistas en uno de los lugares ¿Cómo? 15.000 personas Como pueden ver Hay centenares de prendas de vestir Se piensa que su cuerpo fue disuelto Con alguna substancia Pero también hemos encontrado armas de fuego como este Y quizá batallaban contra algo Vaya ¡Qué desastre! Estoy seguro que esto fue obra de los androides Ellos lo hicieron Finalmente comenzaron a matar inocentes ¿Qué no queda eso? Y me imagino que si les preguntas a Gohan y a Trunks Pensarán lo mismo que yo Entonces, Bulma ¿Quieres decir que este incidente está relacionado con esa misteriosa página del tiempo que encontraron? Quizás sea lo más seguro Cuando Gohan y Trunks se ven Pregúntales lo que pasó De acuerdo Gohan está viniendo prácticamente Creo que ya se siente mejor Maestro Roche Ya llegamos ¿Qué pasa? ¿Por qué está más inscribente? Oigan, niños Vean estas noticias y díganos ¿Qué es lo que sucede? ¿Noticias? Dios mío, ¿qué pasará? Se escuchan algunos gritos de personas Y ya nos vamos a dar cuenta Quien fue pues la cosa O la persona que llegó Puede escuchar unos disparos Parece que algo les está sucediendo A los policías y a los investigadores Que están en el lugar Y disculpenme si pausé Y pues casi no les dije Nada porque Como les digo En esta casa Entran y salen Entran y salen Pensé que uno de mis hermanos Ya no iba a regresar Pero pasa regresando Y me sacan el traje Pero Y muchos de ustedes Luego me dicen No, pues hazlo en otro lugar Donde no te interrumpan Pero les aseguro Que no hay ningún otro lugar Donde no nos interrumpan Y si no los hago aquí Pues no los puedo hacer Así que Mi amor A ver si Kamisama Ya se dio cuenta De quien O que Está ya ¿Qué demonios pasa allá abajo? Te estoy hablando ¿De Kamisama? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién rayos es ese monstruo? Oh Sofí se dio cuenta Kamisama Así ya miró Se fue la señal Porque mataron al señor Obviamente Pero se escuchan balazos Y se escucha como si fuera pues Alguien humano Pero sabemos que no Porque ya miraron Pues allá El cascarón Y el huevo Y todo eso Ow Dios Ya no se escuchan los gritos Nos mataron Pero ya Kamisama Dijo ¿Quién es ese monstruo? Así que Es un monstruo Ya vi lo de una vez Solamente tú sabes Lo que está pasando Quiero que me digas Todo con detalles De lo que viste Y yo no sé Como Kamisama Está dejando Que Piccolo Le diga esas cosas feas Habla Sí, está bien Cuéntame todo ¿Qué clase de monstruo Fue el que viste En el mundo de abajo? No hay necesidad De contártelo Ahora ¿Por qué? Porque una vez Que te fusiones Conmigo Sabrás todo lo sucedido Y verás A qué me refiero Y están separándose La gente Se está desapareciendo Pero el cuerpo Se queda tal Como está ¿Entendido? Pero pues Obviamente Pensamos que Tú eres más joven Y el poder que tienes No se compara con el mío Pensamos que pues Es alguien que lo está matando Porque se escucharon balazos Puede convertir en poder Para pelear Tiene una gran cantidad De conocimientos Uy Entonces tienes que tocarme Para que quedes tal Como estás Está bien ¡Ay! ¡No me amas! No te preocupes Mister Popo En estos momentos La tierra no necesita A un dios Sino a un guerrero Dico, lo has cambiado Me parece que la maldad Ha desaparecido Completamente Una vez que nos fusionemos Jamás volveremos A separarnos ¡Ay! ¿Por qué? Te agradezco todo Amigo Popo ¡Ay! ¡Ay! Bueno, tan siquiera con esto Piccolo se va a convertir, se va a ser más poderoso Oh no Y bueno, vamos a ver, a ver si ahorita que se funcionen Miramos lo que Piccolo va a mirar Así que a lo mejor miramos al malo Y ahora ya sabemos por qué el capítulo se llamaba Un nuevo guerrero nace Porque pues se fusionaron No soy Kamisama ni Piccolo tampoco. Soy un simple guerrero de Namekusei que olvidó su nombre. Adiós, amigo Popo. Bueno, pues ni siquiera tenemos a alguien ya más poderoso que pues va a ayudar, va a ayudarlos ahí abajo. Bueno, ya miramos que Goku está durmiendo tranquilo. Entonces, ¿el causante de esto fue el monstruo que salió de esa coraza? Sí, tal vez es esa criatura y el lugar está muy cerca. Creo que iré a investigar por mi cuenta. Espera, no vayas. No se preocupen por mí. Recuerden que puedo convertirme en Super Saiyajin. Los sujetos a los que debemos temer es a los androides. Sí, pero... Yo iré contigo. ¿Qué? No, Goku. No irá. Goku está durmiendo y sigue enfermo. ¿Por qué no puedes comportarte como un buen niño? Pero mamá, yo debo ir porque mi papá está enfermo. No, déjeme no irá. Aunque el espacio se destruya por completo, tendrás que estar aquí. No me obligues. No se preocupen. Iré yo solo. Solo les pido a todos que si en determinado momento los androides llegan a este lugar, defiendan a Goku mientras se recuperan. Ellos no pueden salirse con la suya. Está bien. Como tú digas. Espera, Trunks. No vayas a arriesgarte. Si ves que es demasiado peligroso, no dudes en regresar. Sí. Tienes razón. Porque tus habilidades serán de gran ayuda ahora que peleemos con los androides y Goku se recupere. Sí. Bueno, iré a ver. Y ahorita nos vamos a mirar al nuevo malo. Bueno, no sabemos si es el nuevo malo, pero vamos a mirar al nuevo sujeto que acaba de llegar. Bueno, no sabemos si es el nuevo malo. ¡Smooth! creo que vamos a mirar jeepers creepers si no saben que es jeepers creepers es una película de un monstruo mejor luego les explico porque va a tener mucha relación oh man apendiste la cara mal nacido finalmente ha aparecido ese monstruo misterioso en estos momentos el mundo está perdiendo las esperanzas de salvación ok eso fue todo por este capítulo les mencioné de eso de jeepers creepers porque obviamente sabemos que es él sin dar spoilers aunque no sean spoilers porque ustedes pues obviamente ya saben pero este jeepers creepers es un monstruo en una película donde se comen las partes de la gente que él más quiere porque pues para agarrar las partes de las personas o sea para él mismo para hacerse yo creo más bonito que este es ahorita que lo pienso y que lo estoy pensando más es exactamente lo de Cell que pues pues obviamente es él pero este ahorita que lo estoy pensando no sé cuál vino primero si jeepers creepers o si dragon ball z creo si fue dragon ball z porque jeepers creepers fue hace muchísimo tiempo pero creo que no tanto como dragon ball z pero pero es bastante similar pienso y digo pues será que el que escribió jeepers creepers se inspiró por dragon ball z porque wow es muy similar ahora que lo pienso este pero no si le estaba diciendo eso ya miramos al nuevo misterioso malo que obviamente ya sabemos quién es que se llama Cell pero ya hasta allí voy a decir no voy a decir nada más este creo que ya di muchísimos spoilers que no debería haber dicho pero este nada más es algo que se me vino a mente y dije les tengo que decir esto pero sí ya miramos ya miramos al nuevo monstruo no sabemos si es el nuevo villano o no sabemos si es un relleno pura broma pero este pues sí ya lo alcanzamos a mirar ya este piccolo ya se ya se juntó con kamisama y pues ya va a ser un guerrero más fuerte y pues nada eso fue todo por este capítulo chunks ya va hacia ese lugar veremos a ver si para el próximo capítulo se compone Goku qué va a pasar no estamos seguros y pues nada eso fue todo por esta reacción si les gustó por favor no se les olvide darle un like no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar y si no nos han seguido en instagram twitter facebook todas las cuentas son one ellie sisters que es una ellie sisters y pues eso fue todo por hoy nos vemos en el próximo capítulo bye